Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo video de Escuela Digital. En esta ocasión vamos a hablar sobre JATE, que es el motor de plantillas de Node.js. JATE nos permite escribir HTML con una sintaxis muy sencilla, muy muy sencilla y muy fácil de mantener. ¿Por qué? Porque HTML, si bien es cierto que es sencillo de escribir, porque solamente es un lenguaje de mercado, no hay una lógica de por medio, pero el mantenimiento del HTML es un dolor de cabeza. Es muy pesado de mantener, porque hay que abrir y cerrar etiquetas, hay que poner el símbolo mayor y menor, etc. Ya los que hayan trabajado con HTML y hayan tenido que estar manteniendo código extenso, saben lo pesado que es estar manteniendo. JATE nos permite preprocesar HTML con otra sintaxis muy sencilla, como ya dije, y nos bota al HTML de toda la vida para usar nuestros proyectos. Es genial. A ver, vamos a ver cómo comenzamos. La manera más sencilla es usar CodePen.io, que ya lo hemos visto en otros proyectos, ¿sí? Y abrir un nuevo Pen. CodePen es muy interesante porque nos permite hacer proyectos con Vista en vivo, con HTML, CSS y JavaScript. Nos permite compartirlos, trabajar en conjunto, etc. Tiene muchas cosas interesantes. Directamente podemos hacerle fork a cualquier proyecto que veamos. Es genial CodePen. Aparte que CodePen tiene un montón de librerías para cada lenguaje. Por ejemplo, para CSS, miren, tiene preprocesadores. Aparte tiene Preface Free, Auto Prefixer, etc. Para JavaScript tiene CoffeeScript, LiveScript. También tiene librerías como jQuery, SEPTO, etc. Es muy interesante. Y para HTML tiene los preprocesadores, los motores de plantillas. HAM, que es de Ruby. Slim, también de Ruby. Markdown, el clásico Markdown de toda la vida. Y J, que es el que vamos a usar ahora. Entonces, simplemente pulsamos y listo. Ahora, ¿cómo se escribe HTML con Jade? Muy fácil. Simplemente escribes el nombre de la etiqueta, dejas un espacio y escribes el contenido de esa etiqueta. Por ejemplo, yo voy a escribir H1, soy un título. Y ahí se procesa y vemos soy un título. Ahora, como estoy con Jade, acá me dice HTML y entre paréntesis dice Jade. Y aparte sale el ícono de un ojo, aquí. Este ojo nos permite ver la compilación. Miren, yo hago clic aquí y veo H1 y H1 se cierra por acá. Con la sintaxis de HTML de toda la vida. Genial, genial. Qué sencillo. Miren, ahora voy a poner un párrafo. H1, soy un párrafo. Veamos. Ahí está. Y hago clic aquí y miren, soy un párrafo. ¡Guau! ¡Guau! Es muy sencillo. Es genial. Entonces, es una manera muy rápida de trabajar, olvidándonos de esa sintaxis tan pesada de HTML. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero trabajar en mi equipo con toda mi estructura de proyecto, con carpetas, con librerías y todo el asunto? Bueno, ahí la opción más rápida que yo sugiero es usar Prepros. Prepros es un programa genial que compila, lee, SaaS, como vemos acá, Compass, Stylus, Jade, Harm, CoffeeScript, etc. Prácticamente todo. Aparte, te crea un servidor local por el cual todas las máquinas conectadas a tu red local van a poder ver en vivo el proyecto. Te hace un live refresh del navegador. Entonces, todos los cambios en vivo se ven sin tener que cambiar al navegador y apretar F5, etc. Tiene cosas muy interesantes. En su momento haré un video sobre Prepros para contarles algunas cosas más. Pero ustedes lo pueden ir probando. Es completamente gratis. Si bien acá dice Buy Prepros por 29 dólares, compralo por 29 dólares, tú lo puedes usar gratis. Solamente te va a salir cada cierto tiempo un aviso pidiéndote que lo compres. Nada más. El día que tú lo compras, ese aviso desaparece, deja de salir y nada más. La aplicación es la misma. No hay ninguna future escondida, ninguna característica adicional cuando pagas. Pero, pero, yo lo he pagado. Uno, porque el anuncio no me gustaba. Acá al rato salía y me incomodaba. Pero, bueno, no es tampoco la gran cosa. Pues tú puedes vivir con el anuncio si no tienes el dinero. Pero también es el tema de apoyar el proyecto. Es un gran proyecto que nos facilita la vida a los desarrolladores front-end. Y entonces, pues, vale la pena pagarlo y apoyar a su creador, que ha hecho un gran trabajo con este proyecto. Porque sí, Prepros está hecho por una sola persona. Y eso a mí me encantó. Y dije, bueno, wow, vamos a meterle plata. Pues es lo justo. Es lo justo porque me facilita la vida en el día a día. Bien. Entonces, ¿cómo trabajamos un proyecto Jade con Prepros? Pues, fácil. Acá tengo Prepros abierto. Miren, vamos a crear una carpetita. Voy a llamarle proyecto con Jade. Les comento. A partir de ahora, todos los videos de Escuela Digital que sean Workshops van a ser con Jade y Sass. No voy a volver a usar en los videos HTML plano y CSS plano. Salvo, salvo, con la excepción de los videos en los que hablo de teoría. Como en los videos de la semana pasada en los que hablé de Position, que era pura teoría, ahí sí. Ahí sí, HTML plano y CSS plano. Pero si son Workshops, Sass y Jade se acabó. Ya, por eso es tan importante estos videos, esta introducción a Jade, este video, y la introducción a Sass del siguiente video. Sí, para que me puedan seguir el ritmo. Bien, volviendo a lo nuestro. Hemos hecho aquí el proyecto con Jade. Vamos a crear un archivito. Le voy a llamar yo Index. .jade. Perfecto, eso es todo. Ahora me voy a Prepros, que lo tengo por acá. Voy a añadir el proyecto. Lo busco. Busco la carpeta. La selecciono. Y listo, Prepros me la reconoce. Y me reconoce que hay solamente un archivo dentro de esta carpeta. Voy a hacerle clic aquí. Y acá Prepros me está diciendo que la salida de este archivo va a ser hacia Index.html. No existe el archivo Index.html, así que Prepros lo va a crear. Si existiera el archivo Index.html, como se llaman igual, Prepros automáticamente va a compilar sobre ese archivo. Ahora, si tú quieres cambiar eso, tú puedes hacer clic aquí y escoger otro archivo donde tú quieras que Prepros compile. Aquí hay dos opciones adicionales. Autocompilar, que obviamente es mejor dejarlo activado para que se compile automáticamente cada vez que guardamos cambios y no tener que estar cambiando de ventana y darle procesar aquí, que es mucha vuelta. Y también que la salida sea bonita, Preprosite Output. Significa que la salida de HTML no esté comprimida en una sola línea, sino que esté con saltos de línea, con identaciones y todo eso. Vamos a dejarlo así, con PrettyFive, porque queremos ver la salida de HTML y entenderlo. Eso es todo. A partir de ahora, cada vez que yo haga algún cambio en el J, Prepros lo va a compilar y me va a botar el HTML. Vamos a hacer pruebas. Tengo acá Subline. Ya abrí, o no sé si abrí, vamos a ver, abrir folder. folder. Proyecto con Jade. Aquí está. Listo. Ya lo abrí, entonces vamos a poner acá Index.jade. Perfecto. Y ahora vamos a poner h1 soy.título. Guardo. Y miren cómo automáticamente, acá me sale que Prepros ya compiló, me sale un mensaje, y automáticamente aparece acá un Index.html. ¿Lo vieron? Si no lo vieron, retrocedan el video unos segundos. Automáticamente no existía este Index.html. Pulso acá y miren qué se ha creado. Qué increíble, ¿no? Se ha creado el HTML con la sintaxis correcta a partir de esto tan sencillo. Y Prepros hace todo el trabajo por detrás. Genial. Voy a ocultar entonces el sidebar y voy a irme acá View, Layout, dos columnas. Y a la otra columna le voy a mandar el Index.html, para ir viendo cómo se compila. ¿Sí? A ver. H1, soy un título. P, soy un párrafo. Vamos a ver. Guardo. Y miren. ¡Wow! Increíble. Esto es una maravilla. Jade tiene cosas avanzadas, pero hoy vamos a ver simplemente lo básico para que ustedes empiecen a trabajar rápidamente. Lo primero. Lo primero, las etiquetas. Como estamos viendo aquí, las etiquetas en Jade se escriben simplemente con su nombre de etiqueta y un espacio y luego se pone el contenido de esa etiqueta. ¿Sí? Así nada más. Ahora, otra cosa. Ustedes váyanse al gestor de paquetes de Subline e instalen el paquete Jade para que te salga el resultado de sintaxis y te salgan ayudas en el trabajo porque si no, pues va a ser también difícil. Entonces, tú presionas CTRL-SHIFT-P escribes install escoges aquí en Package Control Install Package y buscas Jade. Yo ya lo tengo instalado pero se llama Jade nada más. Jade Build creo que es para compilar Jade directamente con Subline pero no lo necesitamos porque usamos Prepros. Se llama Jade nada más. Instálalo y ya vas a poder trabajar rápidamente porque si no, no te lo va a reconocer. Bien. Entonces, así es como se escriben las etiquetas. Así de sencillo. Así de fácil. Por ejemplo, yo pongo spam aquí. Hola. Miren. Ahí está. Qué fácil. Qué fácil. Qué fácil. Qué fácil. Nav. Hola mundo. Estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Ya. Perfecto. Ahora, si yo quiero hacer la estructura HTML básica de un documento, ¿cómo lo hago? Pues fácil. Empiezo con el Doctype. Doctype. HTML5. Guardo. Y ahí está. Miren. Qué sencillo. Luego que viene una estructura HTML. HTML. Perfecto. Guardo. Ahí está. Uy, qué bonito. Luego viene... Miren qué pasa que cuando yo presiono Enter, como ya instalé Jade, miren, me da una identación. Jade trabaja por identación. Entonces, la identación me dice que un elemento es hijo de otro. Miren, yo voy a poner acá head, guardo, y miren qué pasa. Head está dentro de HTML. Si yo esta identación la eliminara, miren qué va a pasar. Ahora head aparece después de HTML, ya no está dentro. Eso es muy importante, tienen que recordarlo. Entonces, pongo head por acá, guardo, y ahí está. Ahora el title. Title. Uy, genial. Miren, por la identación. Acuérdense de eso, la identación es muy importante. Title, espacio, mi primer proyecto con Jade. Guardo. Maravilla, maravilla, maravilla. Ahora, luego del title, ¿qué viene? El, el meta. A ver, meta. Ahí está. Miren qué curioso, meta no tiene etiqueta de cierre, entonces, Jade lo reconoce automáticamente y lo cierra en sí mismo. Es muy fácil. Ahora, yo quiero agregar el meta charset. ¿Cómo lo hago? Los atributos en Jade se ponen entre comillas, perdón, entre paréntesis, ahí juntos a la etiqueta. Entonces, aquí yo voy a poner charset, pute F8, perdón, 8. Miren, guardo y ahí está. ¡Wow! ¡Qué sencillo! Ahora, incluso HTML debe tener lang es de español para evitar, pues, los problemas con los caracteres latinos. Guardo y ahí está. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué sencillo! ¿No? Vamos a agregar el viewport, que es otro meta. Entonces, ponemos meta name viewport ¿Y qué pasa si yo quiero agregar más de un atributo? Pues, lo separo por comas. Content device with no, with with igual device with. Así nada más. No vamos a hacer más cosas porque simplemente es una introducción a Jade, ¿no? no estamos aprendiendo a hacer un viewport. Guardo y miren, ahí está. Genial, 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 genial. Aquí podría añadir los estilos, los scripts con la misma sintaxis, ¿no? Entre paréntesis los atributos. Por ejemplo, si yo quiero añadir una hoja de estilos pondría link y entre paréntesis los atributos de la hoja de estilos, ¿no? La dirección de dónde está la hoja de estilos, etc. Ahora, si yo pongo body aquí, ¿qué pasará? Este body va a estar dentro de head, miren, guardo, va a estar dentro de head y ahí estoy mal porque body tiene que ser al mismo nivel de head. Perfecto. Y con eso ya tengo una estructura básica de HTML, muy fácil, muy, muy fácil. Bien, ahora, aparte de eso, ¿qué se hace con las clases y los IDs en Jade? ¿Cómo se trabajan ellos? Es muy fácil, simplemente se hacen como en CSS. Por ejemplo, pongo p.principal guardo y miren qué hace Jade. p class igual principal. Le añade la clase principal con solamente poner el punto igual que en CSS. p.principal es un párrafo con la clase principal y escribo soy el párrafo principal. miren miren wow qué fácil los IDs igual miren pongo la almohadilla del ID el numeral y ahí está facilísimo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero más de una clase o IDs y clases? simplemente los junto miren principal principal entonces ahora este párrafo tiene el ID principal y también tiene la clase principal y también puede tener la clase este primero vamos a decir que es el primer párrafo miren ahora tiene dos clases clase principal clase primero qué sencillo es muy sencillo ahora adicionalmente a eso si yo no especifico la etiqueta y de frente pongo un punto o un numeral J va a asumir que es un div miren punto menú guardo y miren qué pasa genial ya asume que es un menú directamente y le pone la clase menú y acá le pone el ID menú es una maravilla entonces por ejemplo cosas que serían muy trabajosas en HTML de escribir en es muy fácil por ejemplo una lista de navegación que es un dolor de cabeza escribirla en HTML ul li a item1 es un ul ahí está miren perfecto y yo podría solo tenemos que cuidar la identación miren ahí está es muy sencillo ahora yo podría acá poner pues los atributos entre paréntesis no href igual bueno le pongo ahí el numeral para que no no apunten en ninguna parte y miren qué pasa acá qué fácil es increíblemente fácil ahora tú tal vez quisieras que este li y este a pues porque el li en una sola línea pues tal vez no te guste mucho a mí no en lo particular entonces hay otra forma tú le pones dos puntos al primero y ahora los puedes poner en una sola línea si se te hace más fácil así pues los pones así es lo mismo que poner la identación pero en algunos casos es más cómodo esto se entiende mejor que estar saltando en línea entre el li y el a ¿verdad? y el resultado es absolutamente el mismo como acaban de ver entonces esta es otra manera de hacer este los elementos hijos sin identación poner dos puntos un espacio y listo ¿ya? ahora yo puedo poner por ejemplo acá un section y un p y un p y un hola mundo acá es un section dentro del section hay un párrafo con el texto hola mundo guardo y efectivamente pero qué pasa si yo quiero por ejemplo poner un texto pues más largo y quiero que empiece la siguiente línea si hago esto ¿qué pasa? guardo y miren qué pasa jet automáticamente define que la primera palabra es una etiqueta siempre ¿ven? pero si yo por necesidad del del proyecto o por gustos personales quisiera que esto vaya abajo tengo que ponerle un punto después de la etiqueta y siempre identar siempre identar guardo y miren ¿se dan cuenta? ahora ya puedo escribir el texto debajo sin ningún problema porque le he puesto un punto si yo le quitar el punto miren qué pasa por la identación jade asume que hola es la etiqueta y por identación asume que está dentro del párrafo ¿ven? pero si yo le pongo el puntito ahí está perfecto entonces eso es todo con este primer video como han visto es genial usar jade es muy fácil trabajar con jade y con prepros que te compila automáticamente jade a html pues tu productividad se va a disparar a partir de ahora y a partir de ahora todos los proyectos los vamos a hacer con jade en el siguiente video voy a hacer una introducción también como esta pero a sas para que empiecen a trabajar con sas y mantener mejor su css nos vemos en el próximo video compartan este video denle like en youtube compartanlo en facebook suscríbete a este canal si todavía no estás suscrito porque estamos subiendo videos muy interesantes y de verdad cuesta un trabajo hacerlos así que que le des like que lo compartas que te suscribas ayuda mucho a seguir trabajando nos vemos en el siguiente video yo soy Álvaro Felipe que te suscribete a este canal